Estoy sorprendido, preocupado, asustado, con nervios, pero porque confiamos en mi hermana, confiamos en mi hermana y no entendemos por qué tantas acusaciones, tantas cosas se están diciendo, porque, o sea, nosotros, yo sé bien que mi hermana sería incapaz de hacer algo así. ¿Pudiste hablar con ella antes de que la detuvieran? ¿Tuviste algún diálogo estos días? No, a ella la fueron a buscar ahora a las 5 de la mañana en la casa de mi mamá, acá en Bahía, yo recién llego de Monthermoso, y ella se vino a Bahía ayer con autorización del fiscal. ¿Ella estaba acá por temor? ¿Por qué se había venido? Estaba en mi casa, estábamos encerrados, por miedo a la reacción de la gente, por lo que hablaba la gente ahí también, y entonces siempre en comunicación con el fiscal hasta que autorizaron a que venga y recién ahí se vino. Tampoco es como dicen mucho que estaba de vacaciones, ni que estaba prófuga, ni nada de eso. ¿Era amiga de Catering? Sí, sí, amiga, la mejor amiga, la mejor amiga. ¿Vos entendés que desde ese lugar es imposible que haya dicho lo que dice? Es imposible, es imposible, es imposible, y me extraña que la familia esté hablando así, porque sabemos bien de que la abuela de Catering y la hermana, que son las que en realidad siempre estuvieron con Catering, siempre desde un principio nos mostraron su confianza para con Dayana, se lo han dicho a ella, la fueron a ver a Dayana después de todas las declaraciones que hizo, a decirle que contaban con ella, que confiaban en Dayana, porque ellas saben que Dayana siempre cuidaba a su amiga, y eso. ¿Qué puede haber pasado? ¿Qué querés vos en relación a tu hermana? Porque, digamos, la justicia es que tiene elementos para creer que hubo contradicciones en la declaración, y supongo que es fuerte para vos. Sí, acá se están dejando llevar por lo que diga la gente, y porque yo creo que al ver semejante espectáculo en el allanamiento, allá en Montermoso, cuando allanaron la casa de Canini y de mi hermana, yo creo que la gente especula que está todo ahí, simplemente por haber visto que había un allanamiento ahí, pero nadie le aseguró nada a la gente, nadie le asegura nada, porque aparte que no hay nada, no hay nada, se sabe bien que en la casa de mi hermana no encontraron nada, nada, ni un dato actual, nada. Mi familia está destruida.